bueno aquí tenemos este compresor compresor Weston es una marca que yo nunca he nunca había utilizado es la primera vez pero llevo dos o tres semanas con el y me ha parecido muy bueno que por eso estoy haciendo el video es inalámbrico y es muy muy silencioso y usa baterías usa baterías en este caso es de la marca de Walt aquí tiene el tipo de batería que usa son para tres marcas es la marca de Walt la marca Milwaukee y la marca Makita en este caso pues yo ya tenía este combo de talabros y por eso opté por comprar este este compresor porque ya tengo la batería la batería va aquí atrás se pone y ahí entra para poder prenderlo tenemos que asegurarnos en este selector que función vamos a usar ya que este compresor se puede ser inalámbrico y también puede ser alámbrico a cable el cable lo tiene de este lado me gusta que el cable se puede enrollar tiene su propio su propio mecanismo para que el cable se quede ahí y sea muy fácil de transportar entonces como ya tenemos la batería puesta lo que vamos a hacer es en este caso aquí tiene una batería entonces vamos a poner donde donde está la batería o aquí donde está como el el enchufecito que va a la luz en este caso pues vamos a conectar la batería para que nos demos una idea como prende y ahí ya prendió la ventaja de este es que el panel es este digital aquí con este vamos a usar la presión que nosotros queramos aquí en este selector en esta pantallita perdón dice el nivel de ruido que se puede se puede poner el ruido máximo que trae y el ruido mínimo el ruido mínimo cae hasta 50% y se supone que baja el ruido pero la verdad no es tanta la diferencia y carga un poquito más lento aquí dice las horas que se ha utilizado el compresor yo la verdad apenas tengo 2 o 3 semanas con él y me ha parecido muy bueno aquí es para prenderlo y aquí es para poner el modo del silenciador al 50% o al 100% en este caso 99% pero no es mucha la diferencia aquí lo prendemos aquí lo tengo calibrado a 110 libras empieza a cargar estos numeritos son para cargar como va a ir cargando ya cuando llega a los 110 111 se va a apagar en automático ahorita lo conectamos con la pura batería que ahí se alcanza a ver va a llegar a al 110 y se va a apagar en automático pero trae hasta 125 me parece 125.6 ya escucharon que es muy delicioso estoy hablando normal y el compresor sigue sigue dando ahí ya se va a apagar ok muy rápido de cargar es de 5 litros nada más su tanque pero para personas como yo que lo vamos a utilizar para una clavadora para sopletear es muy bueno venía solamente con un kit de compresor muy básico yo ahí tenía unos conectores así que los aproveché y utilicé mis conectores venía con estos dos filtros y ya los filtros se colocan normal son dos aquí se quitan un plastiquito que viene aquí donde va la rosca se quitan y se va enrollando nada más yo no le puse nada más que así nada de cinta de esta nada lo puse directamente ahí está ahorita lo tenemos a batería ahorita les voy a mostrar la luz para que lo noten como se escucha porque si cambia un poquito se prende el ventilador del compresor y aquí está ahorita les voy a enseñar unas pruebas para ver si quede lo mejor más claro que posible y las funciones que se le pueden dar bueno aquí ya tenemos conectada la manguera tengo para sopletear la verdad que cuando se empiece a quedar el tanque vacío se vuelve a rellenar y continuamos con las pruebas vamos a poner la manguera a la clavadora y empezamos a hacer pruebas con la clavadora bueno en esta ocasión yo tengo esta clavadora ya la tengo conectada a la manguera y por ahí se ven los taladros que yo utilizo su batería para eso todavía lo seguimos teniendo con la batería ahorita que se vuelva a cargar lo voy a lo voy a apagar y lo vamos a conectar a la luz para que no se ve como se ve pero aquí con la clavadora tengo esta clavadora yo esta es de calibre 18 y recibe clavos o clavillos lo máximo de 2 pulgadas voy a utilizar las de 2 pulgadas para que vean que si los clava y que no tiene ningún problema y si pues obviamente que si clava los de 2 pulgadas medidas más chicas obviamente también los voy a clavar entonces para que tengan una idea de la potencia de este compresorcito la verdad se sale muy muy bueno y pesa muy poco pesa como unos 10 kilos por mucho yo creo y está ideal para transportar a cualquier lado yo lo compré porque tengo un compresor de 50 litros y la verdad pues para estarlo moviendo de lugar o algo así pues lo utilizo más para pintar este también sirve para pintar pero su tanque cada rato se está relleno y rellenando y rellenando así que este para pintar la verdad no no sería muy muy buena opción pero para lo que es sopleteo clavadora para cosas neumáticas yo creo que si es muy muy bueno nada más lo único pero sería la pintura para pintar pero si también puedes pintar con él ahorita vamos a hacer unas pruebas aquí ya tengo la clavadora me voy a poner los audífonos porque yo sufro mucho de los oídos y aparte como protección aquí tengo la madera son retazos que ahí tenía ahí guardados aquí vamos a agarrar esta fajita agarrarro y clavo ahí está lo voy a rellenar acá lo voy a parar y le vamos a poner en on y le vamos a poner a quitar la batería por cualquier momento de seguridad cualquier momento de seguridad ya se la quité yo tengo la batería de 2 amperes está la más chiquita o de las más chiquitas que hay y la verdad jala muy bien tenía la pila llena y ahorita con lo poquito que hemos usado apenas bajó una batería imagínense los que tengan baterías de 5 o las flex volt que son más grandes pues les va a beneficiar un poquito más más rendimiento lo dejo vamos a conectarla a la luz ahí está conectado y ahí se nos acasa escuchar el ventiladorcito en este caso como ya lo tenemos conectado a la luz vamos a hacerlo a donde está el enchufecito para que prenda el panel ahí ya prendió y lo volvemos a seleccionar ahí está en 110 ahí está en 107 si queremos más presión está operando como automático empieza a cargar porque empieza a cargar y que se termina a cargar y que se apague ahí está ahí va ahí va ahí está ahí está en esta clavadora dice que lo máximo que aguanta son de de 75 a 110 PSI entonces vamos a bajarle para que tenga su funcionamiento adecuado vamos a ponerle 110 para que clave un super bien ok entonces aquí ya clavamos uno vamos a seguir clavando para que vean que jala bien son los clavos de 2 pulgadas para que vean que en el cimiento aquí siguen los clavos ahí está tengo este otro retacito lo ponemos aquí ahí está a este lado y aquí está bien oculto vean clavados y yo para eso realmente la compré porque yo utilizo mucho la clavadora y la clavadora este porque uno es más rápido y ya después nada más atornillas y sin ningún problema vas avanzando más rápido espero que les haya gustado el video si tienen alguna otra duda lo compré por Mercado Libre me costó 3.500 pero me parece que ahorita está en promoción o los bajaron de precio de 3.300 este es en pesos mexicanos aquí está por la parte de atrás por si no se lo había mostrado aquí es donde van los filtritos y aquí es donde va la batería aquí por cada cada batería debe tener su entrada en este caso yo tengo la de la marca de Walt y pues así es aquí tiene su su habla de pues de salida para que se vacíe o para que le podamos conectar otro otro conector de estos acá así lo tenía yo porque una ocupaba una manguera para clavar o lo que yo iba a utilizar y otra para sopletear pero pues la verdad no le haya tanto tanto uso y aquí tiene su válvula también de drenado para vaciar el agua que queda en el tanque hay que drenarlo cada cierto tiempo espero les haya gustado pues y así se ve fíjense ahí estamos vamos a ver vamos a ver